Música Que tal amigos como están como les va a ser bienvenidos a este nuevo video de Pokemon Go Como siempre trayendo las mejores noticias o las noticias venideras en este videojuego para móviles Pokemon Go La primera noticia que voy a tratar el día de hoy más que nada es que este 4 de abril Niantic anunciará como será el tour de verano 2019 La compañía Niantic se da la tarea de avisar los próximos eventos presenciales en el tour de verano 2019 Hay que estar atentos, hay que esperar a ver que es lo que dice la compañía y que nuevos eventos se pueden venir Y en que países o que lugares va a estar este tour de verano 2019 La segunda noticia que vengo a comentarles el día de hoy es que el 7 de abril es el día de incursiones de Alakazam Tengo entendido que Alakazam será un protagonista del día de incursiones del 7 de abril Realmente no está confirmado todavía si va a haber Alakazam Shiny para esta fecha Pero tengo entendido que regalarán 5 pases de incursión gratis por participar en este día de incursiones de Alakazam Recuerden amigos estén listos, guarden pases y sobre todo ya saben huevos suerte, donos estrella Para aumentar las posibilidades de adquirir el doble de experiencia y así mismo polvos estelares La otra noticia, la tercera noticia de este video es más que nada el celebrar el día de limpieza del día de la tierra Este del limpieza del día de la tierra consiste en simplemente llamar a personas a que hagan limpiezas en ciertos lugares Que tengo entendido y de ahí jugar Pokémon GO en lo que se está limpiando cierta área Es para conmemorar más que nada el día de la tierra Esto inicia el 13 de abril y se va a acabar hasta el 28 de abril Y lo importante de esta noticia es que puede haber posibilidad de Diglett y Docter Shiny No cambia mucho el diseño de Diglett o Docter Shiny, simplemente cambia la nariz Lo cual es motivo de memes y dejan memes y no es simplemente motivo de burla Porque muchos Shinies cambian bastante a lo que sería su versión normal Y este solamente cambia la nariz de rosada a lo que debería ser celeste, morada o azul oscuro en este caso Pero pues realmente es un evento que vale la pena presenciar y sobre todo participar en él Además de ello había escuchado los rumores de que podrían volver a traer a Groudon Este Pokémon tierra-fuego legendario en su versión Shiny en incursiones de nivel 5 en esos días Pero no está confirmado totalmente o no sé si sea verdad o simplemente no va a tenerse un Groudon Shiny O Groudon Normal ¿Por qué? Porque en ese mismo momento estaría corriendo el evento O lo que vendría a ser Giratina en forma origen El de que abarca del 2 de abril al 29 de abril Eso no sabemos exactamente si puede haber algo más acerca de esto Y finalmente la noticia, la última noticia del día de hoy es Que del 18 de abril al 22 de abril en lo que vendría a ser Sentosa y Singapur Se va a llevar a cabo la Safari Zone en esos lugares La zona de Safari de Sentosa y Singapur Donde van a liberar lo que vendría a ser el Pokémon Shockwood Shiny Eso es lo que tengo entendido hasta ahorita Se va a liberar, Zone simplemente va a ser en esos lugares Así que lamentablemente no podemos participar en ello porque estamos en México Y creo que necesitas un pase especial para poder ingresar a lo que vendría a ser La zona Safari en estos dos lugares Es lo que tengo entendido Amigos, hasta aquí llega este video informativo por ustedes De las noticias venideras, eventos venideros en Pokémon Go para móviles Si les gustó el video ya saben que hacer Dejen su pulgar arriba, su opinión en la caja de comentarios Y sobre todo aquí mismo pueden encontrar links Que los van a llevar directamente a las cuentas de redes sociales en las que tengo Además de eso pueden encontrarme en las aplicaciones Amino Ya concretamente en Amino YouTubers en español Y sobre todo también en Mundo Secreto No crean que no nos vamos a subir puro Pokémon Go También estoy preparando temas de terror, misterio Ya saben, buscar la verdad detrás de todos estos casos Tan insólitos y fantásticos que tanto nos gustan en este canal Amigos, amigo o amiga, para mi fue un placer Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video Adiós